Porque no creo que estén... Estoy oyendo a uno correr Sí, 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 lo oigo No te muevas No sé por dónde Ahí Ah, por ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo ¿Le doy? Dale, espera, espera que se pare No, no, espera, que le está disparando otro Dale, venga, dale, intenta... Uh, hay otro Ah, puta madre, tío No he dado ni un tiro, ¿sabes?